Luego de señalar en días pasados que mostraría pruebas contundentes de posibles actos de corrupción, el regidor de Morena, Juan Ángel Cota, sostuvo que presentará a Contraloría Municipal evidencias en video de alteración del peso por tonelada en la basura. Utilizan tierra y agua. Además, el edil señaló que en Humapaz contrataron una empresa para cobranza del organismo. Los propietarios son originarios de Puebla y Oaxaca. La empresa fue constituida en Tijuana, cuya firma se realizó en Cajeme, entre otros convenios más en los Cortes de Agua y Servicios. Soluciones Integrales de Sonora, con una deuda de 6.481.000 pesos, y Fedico Construcciones S.A.D.C.B. por 691.000 pesos en los Cortes de Agua y otros servicios, y son de Diego Cota. Aquí están, yo los traigo apuntados aquí. El edil de Morena solicitará por escrito los contratos de Humapaz y Tecmed para contar con evidencias concretas. Yo aquí lo traigo apuntado, porque es lo que estábamos viendo ahorita dentro de la comisión, e incluso el contrato ese también yo lo voy a solicitar por escrito, como lo que solicité ahorita en la mañana. Yo estoy solicitando todo por escrito, porque es lo que tenemos que hacer. Para que mañana o pasado no digan, es que me lo dijiste verbalmente, todo tiene que ser por oficio y así lo estoy haciendo, bien documentado. Con la edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.